Hola amigos, un episodio más sobre la cría de sopovas morio, esta vez aprenderemos sobre la separación y veremos por qué nos ha llevado tanto tiempo y analizaremos las dificultades en el camino hasta aquí. Bueno, tras largo seis meses desde el último video de la serie y ocho meses luego de empezar con el proceso de metamorfosis de nuestras primeras cien sopovas. Aquí vemos la última larva que nos queda de esas cien iniciales que se niega a entrar en la siguiente fase pero ya será cuestión de días para que lo haga. Con esto hemos llegado al final de esta fase con nuestra primera separación. El criar sopovas requiere de mayor paciencia y dedicación que los tenebrios, si bien es cierto son una especie muy resistente, digamos que se toma su tiempo para lograr sus objetivos. Pero veremos que una vez que logramos que la rueda avance ya no se detendrá. El objetivo es tener individuos en todas las fases de crecimiento para así lograr siempre un stock adecuado donde no nos faltarán ni larvas ni reproductores. Si no has visto los episodios anteriores sobre la crianza de sopovas morio, aquí arriba a la derecha te dejo el enlace a la serie completa. Si te gusta el contenido no olvides apoyarnos con una suscripción y déjanos un comentario si tienes alguna duda o quieres aportar algo en el contenido del canal. Como podemos ver, en la sopovas morio la duración de la fase larvaria es muy extensa, estas primeras cien larvas que obtuvimos hace ya más de ocho meses, no las criamos desde el inicio, lo que llamaríamos una larva uno. O sea la recién eclosionada del huevo, sino que ya las obtuvimos casi maduras. Porque durante su estadío en nuestra granja hubieron en realidad muy pocas mudas. Pero a pesar de esto el proceso nos ha llevado casi ocho meses y digo casi porque volviendo al tema aquí tenemos a la última larva de nuestra generación cero. Que se resiste a transformarse y madurar y va camino a los nueve meses en este estado. Es muy probable que al criador inicial y a nosotros se nos pudo haber pasado una larva tan pequeña que podría explicar de otra manera esta situación, pero lo cierto es que está aquí y hay que manejarlo. Con respecto al resto de larvas, tuvimos un proceso progresivo en el cual logramos acumular una buena cantidad de escarabajos, en la actualidad tenemos alrededor de 40 escarabajos adultos. Es un número aceptable debido a que por el cambio de ambiente y comida, los animales sufren procesos estresantes que conllevan a diferentes pérdidas y retrasos en la producción hasta que se aclimatan. Podemos ver aquí varios de los cadáveres que como vemos sucedieron en diferentes fases, hemos tenido pérdidas en larvas de forma súbita, también hemos tenido pérdidas en la fase de pupas. Algunas de forma súbita y un par por canibalismo debido a que por falta de tiempo no pude revisar la caja y quedaron en el hotel de larvas que vimos en el segundo episodio siendo presa fácil de sus congéneres. En la fase adulta también hemos sufrido pérdidas por causas desconocidas, pero aún así estamos dentro de los parámetros normales para este tipo de crianzas. Es importante de ser posible siempre remover los cadáveres, especialmente si por alguna razón no son canibalizados, debido que la sopova al ser un insecto relativamente grande. Al morir la descomposición de sus cuerpos emite un olor desagradable y si tenemos varios cadáveres se acentuará el problema y causará la atracción de otros insectos como las moscas. Ahora como podemos ver tenemos un número aceptable de escarabajos adultos con buena movilidad y buen aspecto. Debido a que han ido siendo adicionados progresivamente en esta caja, sin hacer las separaciones debidas cada 30 días, veremos más adelante cómo hay larvas en gran cantidad pero de diferentes tamaños. Esto lo solucionaremos más adelante. Por ahora haremos la separación y comenzaremos la cría de sopovas. Para hacer la separación en sopovas es muy similar a la de los tenebrios molitor. En un primer momento ya teniendo la caja con los reproductores haremos la separación del sustrato cada 30 días. En sopovas no es necesario acortar ese plazo debido a que su ciclo de vida es un poco más largo en comparación al tenebrio. Por ejemplo en esos 30 días un tenebrio podría depositar huevos, dos y hasta tres veces en cambio las sopovas lo harán, una vez o a lo mucho dos veces en el mismo periodo de tiempo. Lo primero que debemos hacer es preparar una nueva caja con sustrato para poder poner ahí nuevamente a nuestros escarabajos reproductores. Como pueden ver tengo dos cajas iguales por el momento, ya que estas larvas debemos cuidarlas mucho porque son nuestra primera generación y prácticamente todas serán destinadas a ser reproductores nuevamente. A mí me gusta usar los cartones en las sopovas para ganar un poco de densidad en la caja sin tener problemas por territorio dentro de la caja cuando la densidad suba. Y otro beneficio es que las sopovas muchas veces prefieren andar sobre estos cartones antes que enterrarse en el sustrato y eso hace mucho más fácil la separación. Pero aún así siempre hay que fijarnos que no se nos vayan larvas escondidas dentro de estos cartones cuando las separamos. No por nada malo, estas larvas adultas bien pueden convivir con larvas de la siguiente generación, sino porque eso dificultará nuestro proceso productivo al no concordar los tamaños con nuestros tiempos. Una vez que removemos los cartones, debemos fijarnos que no queden escarabajos en el sustrato. Si revisamos el sustrato veremos larvas muy pequeñas y otras ya más grandes, pero como podemos ver a pesar de todo el tiempo transcurrido, no están ni siquiera cerca de terminar su fase larvaria. Si encontramos escarabajos muertos, no es bueno retirarlos inmediatamente, porque muchas veces dentro de ellos se esconden pequeñas larvas que se alimentan de él. O en otros casos alguna hembra usó el cadáver para depositar sus huevos. En cualquier caso debemos dejarlos en la caja y dentro de unas semanas los podremos remover de forma segura. Por el tamaño de las sopovas muchas veces cuando la producción es pequeña aún, como es nuestro caso es innecesario usar un tamiz como en el caso de los tenebrios. Más adelante cuando el número de individuos aumente, sí será indispensable, pero por el momento lo separaremos de forma manual. En el caso de las larvas, no es necesario usar los cartones, pero sí es importante usar una cantidad adecuada de sustrato. Para las sopovas no debe ser de menos de 4 centímetros de altura. Por el momento esto es obvio porque las cajas al ser del mismo tamaño siempre tendrán una cantidad adecuada de sustrato. Pero más adelante usaremos cajas más grandes para las larvas que vamos separando y es ahí donde la cantidad de sustrato que obtenemos de la caja de reproductores no será insuficiente. Y deberemos agregar un poco más hasta llegar a la medida adecuada. Una vez seguros que hemos separado todos los escarabajos del sustrato, procederemos a hidratarlos y cerrar la caja hasta la próxima hidratación. Al igual que los tenebrios, deben hidratarse una o dos veces por semana, dependiendo de las condiciones ambientales con las que contamos. No es lo mismo tener larvas en climas óptimos como pueden ser 25 grados centígrados y 70% de humedad relativa, que climas extremos con más de 30 grados centígrados y humedad menor al 50%. No todo se debe seguir al pie de la letra, debemos modular nuestro trabajo a las necesidades de nuestros insectos y a las condiciones que el ambiente nos impone. Como podemos observar, criar sopovas requiere de mucho más paciencia que los tenebrios debido a sus mayores plazos productivos. Pero son compensados luego con la cantidad de producción debido a que son muy productivas una vez se establece la colonia. Y el tamaño hace también que al final la producción muchas veces supere a la de tenebrios a pesar de la velocidad productiva de estos. Por eso en algunas zonas de Sudamérica donde la sopova se adapta eficientemente es una elección común a la hora de usar proteína animal o alimento vivo para alimentar nuestras mascotas. El punto en contra es que por su misma ventaja de tamaño, representa un riesgo para alimentar de forma natural a especies de mascotas de pequeño tamaño o de corta edad. Con eso siempre debemos tener cuidado y si es necesario hacerlo, vigilar siempre o encontrar la forma que puedan ser consumidas ya beneficiadas aunque algunas mascotas no les gusta este tipo de alimentación. Pero es cuestión de costumbre. Muchas gracias por llegar hasta aquí, recuerda dejarnos un me gusta y compartir el contenido para enriquecer nuestra comunidad, suscríbete si no lo estás y hasta el próximo episodio.